Ya llegó el bueno de Quinton, bienvenidos a un nuevo video de Kaiba Corp, nos rechazó, yo soy Haru y hoy les voy a platicar de este vato, de sus skills y sus cartas de dropeo, verdad? Déjenme mover esto aquí, ahí está, ustedes no vieron que lo vi, pero la mona, la mona estaba ahí, mal acomodada. Este, a ver, vamos con el bueno de Quinton, no? Se desbloqueó apenas, o sea, hace un ratito, bueno, esto lo voy a subir mañana, así que ya habrá sido hace unas horas, pero pues así, no? Lo primero es su skill, no? La skill base, la skill base nos dice que este es la espera, la espera que se traga la galaxia, al principio del duelo añade un número 9, espera de Dyson a tu extra deck, el siguiente efecto puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo, Cambia el ataque de un monstruo a tu oponente a 3000 hasta el final del turno, no? Esto por qué? Pues por el efecto de la esferita, no? Durante tu main phase 1, si tu oponente controla un monstruo con un ataque mayor al de esta carta, puedes desacopilar el material de esta carta, esta carta puede atacar directamente este turno una vez por batalla, Si esta carta con materiales es atacada, efecto rápido, puedes negar el ataque, cuando esta carta es seleccionada por un ataque, mientras no tenga materiales, puedes seleccionar dos materiales en el cementerio, acoplale esos monstruos como material, no? Entonces, pinche esferita loca, Ah, esta bien, esta bien, esta bien lo de subirle un ataque al ataque al mono para que tu puedas activar el otro efecto, Egogema, y ya que el, el, en su evento nos esta dando el Kaiju al Thunder King, pues aquí esta el Super Ante Kaiju War Machine Mecha Thunder King, Cuyo efecto es como que, medio diferente, que bueno, el otro, este, el otro Kaiju mecánico, el que es como el Mechagotsila, también tiene un efecto distinto, no? Durante tu main phase, efecto rápido, puedes descartar esta carta, destierra un monstruo Kaiju que tu controles o que le pertenezca a tu oponente, Entonces puedes convocar especialmente un monstruo desde tu cementerio, solamente puedes controlar un monstruo Kaiju, Esta carta es inafectada por el efecto de cartas Kaiju, y no puede ser destruida por batalla con un monstruo Kaiju durante tu main phase, Y si esta carta es en tu cementerio, puedes convocar especialmente esta carta, solamente puedes usar cada efecto de este mono, Bueno, su fortuna esta bueno, pero, como no se juegan así de fijo los Kaiju, pues no creo que se use tanto, Gemas, tickets, acá, acá, Big Viper T301, cuando un ataque es declarado, envolviendo esta carta boca arriba, Y un monstruo del oponente, puedes convocar especialmente esta carta, ah no, envolviendo tus monstruos boca arriba, Y un monstruo del oponente, puedes convocar especialmente esta carta de la mano, o cementerio, pero destierra la cuando deja el campo, Solamente puedes usar el efecto de este mono una vez por turno, Otros monstruos de luz, máquina, que tu controles ganan 1200, Está bien, pero pinche estrategia fea de estos güeyes, ¿no? Este ya lo teníamos, el Spy Plane, Aquí tenemos otra skill, Esta, esto va a existir un nivel alto, ya sabemos lo que hace, ¿no? Luego otro super anti Kaiju, Otro de estos, ya van dos y dos, Y Cosmo Dark Destroyer, Si bien no es la otra, La otra destructora, esta también es muy buena, Si esta carta es convocada normal o especial, puedes seleccionar un monstruo en el campo, destruyelo, No puede ser seleccionado por efectos de cartas del oponente, Si esta carta es destruida por batalla, O esta carta es enviada al cementerio, Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio, Convoca especialmente un nivel 7 o menor, Cosmo desde tu deck, Está muy bien, está muy bien, Skill, aquí tenemos un skill en el nivel 20, Dentro del espacio profundo, Solamente puede ser usada, Aquí puede ser usada antes de tu robo normal, Después de que tus puntos de vida se bajen en 1000, En lugar de robar, Roba a una de estas madres al azar, Ajá, Dese tu deck, ¿no? Ajá, Ajá, atafe este skill, Luego gema, Aquí hay otro super el ticayu, Otro de estas madres, Luego un dark destroyer más, Y otro de estos, La verdad es que en cuanto a recompensas, Está ahí, ahí, Eh, pero pues, No sé, Los ticayu están chidos, Pero tampoco creo que se jueguen tanto, Luego tenemos, Paso de robar, Ya sabemos, Paso de robar sentido luz, Robar sentido máquina, Que es la nueva skill, Eh, Gravity blaster, Gravity blaster, Selecciona un monstruo máquina en tu mano, Regresa a esa carta, Regresa una carta desde tu mano al deck, Y equipa un gravity blaster, De tu deck al cementerio, A ese monstruo, O cementerio a ese monstruo, Eh, Blaster, Heavy starter, Bueno, Ya sabemos, Inicio fuerte, Ya la vimos, I'm not yet to act, No estoy listo para actuar, Selecciona un monstruo, O caribe que tú controles, Ese monstruo, Tiene los efectos negados, Y no puede ser destruido por batalla, O, Cartas hasta el final del turno de tu oponente, Durante tu turno, Puedes usar esta habilidad, Solamente puedes, Como acá normal o especial, Monstruos, Activar efectos, O conducir tu other face, Eh, No puedes, Ah, No puedes, Que, Oh, Bueno, Ok, Level Augmentation, Level Duplication, Ya las conocemos, Mega Machine Construction, Regresa un monstruo máquina, Con un nivel combinado de 9, A tu mano al deck, Entonces salió el monstruo nivel 9 máquina, A ese tu deck, A tu mano, Ah, Una vez por tu, Por duelo, Ok, Eh, Overdication, Ya la teníamos, Y esta ya vimos, La verdad es que es un personaje ahí, Ahí, Y entonces, Lo que sí es que sus skills, Propios están feas, Y las cartas que le dieron, Están feas, No sé, Y, Pues bueno, Eso es todo por Quinton, Recuerden darle a las piñatitas, Ya había puesto ahí unos, Unos decks para, Para el farmeo ese, Si, Nada, Pues con el deck que tengan, Y mañana sale caja, Va a haber revisión de caja, Y pues luego el pack open link, Porque en la otra cuenta, Voy a abrir chido, Y en este yo creo también, O sea, Lo voy a incluir así, Como que aunque sea el video cortito, De como abro, Porque puedes buscar la curicara, Y así, Y pues bueno, Eso sería todo, Muchas gracias por ver el video, Nos estaremos viendo pronto, ¡Gracias!